¿Qué ha pasado? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Cristina Ramos. ¿Tú eres la señora de Javier? De Íñigo, sí. De Íñigo, Íñigo. ¿Por qué has venido a Gotal en España? Pues he venido por una encerrona, básicamente. De Íñigo. O sea, ¿quién va a ser si no? Qué fama te están creando. Pues vamos allá, ¿no? Vamos. ¡Gracias! La Dúrme ya se la ha puesto el bello de punta. ¿Cómo es? Cuidado. ¡Gracias! La Dúrme ya se la ha puesto el bello de punta. ¡Gracias! ¡Pase de oro! ¡No lo tengo ya! ¡Ahora! ¡Ya ha dado el pase de oro! ¡Gracias a ti Ññigo! Ha sido él, ¿eh? ¡Finencialidad!